Este sábado fue posesionado Fernando Larache como el nuevo presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Para la diputada Ninoska Morales, es una persona que no representa el mandato popular del pueblo y solo representa a las élites cruceñas. Él no representa al pueblo, él no tiene el mandato popular de un pueblo, solamente de unas cuantas familias y las élites de Santa Cruz. Lo que va a ocurrir es que nos van a querer llevar nuevamente al desorden, ya lo han anunciado, nos quieren llevar al retroceso económico como lo está ocurriendo en los últimos tiempos, lastimosamente Santa Cruz en vez de ganar está perdiendo y eso es lo que va a ocurrir de aquí en adelante con el Comité Cívico y principalmente con esta autoridad que ha sido muy cuestionada en su elección, además que muy elitista y muy discriminadora.